Sobre una suspensión de viajes a los congresistas, Juan. Sí, por 60 días, esto ha sido un comunicado que ha salido hace minutos apenas, el presidente del Congreso y la mesa directiva, que son el presidente y tres personas más de diferentes bancadas, se reúnen y bueno, en este momento han acordado, entre otros puntos, el tercer punto de este comunicado que tiene referencias a las visitas al Palacio Legislativo, que se va a abrir la Plaza Bolívar, en fin. Bueno, el tercer punto es el que señalaba Santiago, es decir, se prohíben las salidas al exterior de los congresistas por 60 días, porque había, ¿no?, Santiago, varias críticas a viajes que demandaban ingentes cantidades y no se veía un resultado, ¿no? No recuerdas los viajes a Francia de Mari Carmen Alba, Roselia Murús, hoteles caros. Bueno, esta idea de que el congresista no solo representa al Perú en el Perú, sino que tiene que ir siempre a relacionarse con otros países. Sí, claro, a foros internacionales, ¿no? A congresos, lo invitan a congresos de otros países, hay ligas parlamentarias que unen a Perú con otros países. Exacto, entonces... Que no está mal, ¿no? Somos parte de un país que está, digamos, interconectado con el mundo, compramos y vendemos, tenemos relaciones culturales, pero la gran pregunta es, ¿estos viajes dejan algo para el país en términos de, no sé, mejor legislación, mejor trabajo congresal? ¿Qué podríamos asumir sobre eso, no? Es interesante porque además, cuando se les ha consultado a los parlamentarios qué gastos has hecho en el viaje, cómo has manejado tu presupuesto en el viaje, la verdad es que se ve un presupuesto de, oye, parlamentarios que se dan una vida de lujos, ¿no? De lujos, una vida que por supuesto pasa por un dinero que no necesariamente creo se lo ganan de la mejor manera, se lo ganan bien, hacen bien su trabajo los congresistas. Por eso, hoy es importante leer este comunicado. Lo ha informado también en su cuenta privada de X, de Twitter, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, dice, en la línea política de esta gestión, de puertas abiertas, comunico a la ciudadanía lo siguiente, y en su mano derecha ven el comunicado, donde en el punto 3, dice, Suspender por 60 días las autorizaciones de viajes oficiales de los congresistas al extranjero, mientras se reformulan los lineamientos para garantizar que se produzcan estos bajo principios de pluralidad y proporcionalidad de las bancadas parlamentarias. Viajes oficiales, dice, ojo, cualquier parlamentario me imagino puede salir del país en cualquier momento, Claro, un viaje de vacaciones, porque ya tuvieron vacaciones. Diríamos, viajes pagados por el Estado no podrán hacer por 60 días. Correcto. Dos meses les cortan las alas. Claro, 60 días, porque ya había comentarios en relación, no solamente al viaje, sino al gasto en los viajes, y a veces la diferencia de gastos de congresistas que iban al mismo destino, ¿no? Claro. Por ejemplo, la congresista Roselia Amuruz y el congresista Hernán Takuri viajaron a un encuentro en un país en Centroamérica, una isla, entiendo, pero los gastos de la señora Amuruz eran casi el doble que los del señor Takuri. Correcto. Entonces, el hotel en el que se hospedó la señora Amuruz era, pues, un hotel... De todo dar, a todo lujo. A uno, digamos, cinco estrellas, y Takuri estaba hospedado en un hotel un poco más modesto, sin que sea, pues, no sé, la calle, pero había una diferencia notoria de precio. Y quién determinaba eso, ¿no? Exactamente. ¿Quién determinaba quién le tocaba cuál? ¿Cómo se balancea o se filtra? En fin, ¿no? Un desorden, una desorganización, pero por ahí tienes una sensación que nos contarás. Sensación de justicia, sensación de, ah, mira, quizá esta mesa directiva está corrigiendo ahí el rumbo. Unos errores, de repente. Algunos también especulan y dicen, oye, no, lo que pasa es que en estos 60 días son los días que en realidad se va a legislar. Sí, claro. O sea, es un llamado a aprobemos todo lo que tenemos en agenda, Congreso. Sí, claro. Y después ya, después de 60 días, agosto, septiembre, ya le bajamos un poco la velocidad. Sí, porque estábamos sacando el cálculo, hubo una sesión de apertura para escuchar el discurso de la Presidenta. Correcto. De allí no ha habido sesiones porque se instalan las comisiones, que todavía no se ha producido. Digamos, se hace una sesión de instalación, formalmente. De ahí pasa una semana, se hace la sesión para aprobar las comisiones. Pasa otra semana y a partir de este lunes recién se van a comenzar a instalar las comisiones. Estamos hablando del 19 de agosto. Se instala y chao, hasta la siguiente semana. Ahora, ya están definidas, sí. Las comisiones integradas y siempre aquí Alianza para el Progreso y el Fujimorismo con mayor presencia y número en comisiones. Corresponde un poco al peso de los parlamentarios. Lo habíamos repetido ya, 13 bancadas, es un número enorme. Pero, además, este detalle, ¿no? De que semana tras semana se instala la comisión, se elige, por ejemplo, este lunes, se elegirá algunos miembros de comisión y durante la semana se instalarán las comisiones y de ahí ya, buenas noches los pastores, ¿no? Después viene la semana de representación. Pero lo que se espera es que esos 60 días sean fructíferos para el país en producción de leyes. Esperemos, ¿no? Porque ya propiamente se comenzará a debatir leyes en comisiones o en los plenos ya la primera semana de septiembre, calculo yo. O sea, porque antes, bien complicado. Mira las bancadas más pesadas, ¿no? Fuerza Popular, 21 congresistas. APP, 14 congresistas. Podemos-Perú suma ahora también 14, me parece. Se añadió Guido Bellido, creo que pasó también a Podemos, ¿no? Entonces ahí ya tienes 14 congresistas también. Perú libre con 11. Sí. Así está la correlación de fuerzas, las comisiones también, pero te estamos contando de esta definición de suspender los viajes parlamentarios por 60 días. Eso nos lleva, Santiago, a la pregunta que tenemos para ustedes porque les vamos a preguntar y pueden respondernos a través de las redes sociales que tenemos ahí. De acuerdo o en desacuerdo, de acuerdo con suspender viajes al exterior de los parlamentarios por 60 días, bueno, ahí nos... Yo súper de acuerdo, Juanca. Bueno, Juanca, opinen ustedes también. Hay que cortarles las alas a los congresistas. La verdad que sí. Y me sumo a lo que dice Ruz, que está conectado. Compartan este chat también, amigos. Ruz dice... Que vayan a sus regiones más seguido. Seguramente allí los reciben con cariño. Es un toque irónico. Seguro que sí, Juanca. Bueno, pero es que la expresión ciudadana se está mostrando, no de la mejor manera hay que decirlo, nadie quiere violencia en la política, pero hay una distancia, hay una enemistad, hay una relación comprobable. Es un toque activa entre el peruano de a pie y los congresistas y las autoridades. Sí, porque cada vez que va un congresista a una región es perseguido, la gente le grita. Y claro, ahora los viajes de representación ya no son solo de la región por la cual fuiste elegido, también puedes ir a otra región del país. Por eso optan por ir a otras regiones donde no son, digamos, acosados de repente o sufren la ira de los pueblos. Ya ha habido. En Arequipa al congresista Edwin Martínez lo agarraron a puños y él también se agarró a puños limpios, se defendió a puños limpios. Que es desagradable, ¿no? Que llegamos a... Nosotros en el Perú que hemos pasado niveles de violencia por el terrorismo, deberíamos tender más bien a que las diferencias se subsanen de manera, pues, dialogando verbalmente, ¿no? Pero lamentablemente hemos tenido episodios violentos, terribles. No, a las patadas, Juanca. Es una tendencia mundial también, ¿no? Es una tendencia... Es una belicosidad. En el mundo estamos así, belicones. Una agresividad. Estamos distanciados, polarizados. La polarización funciona, nadie quiere votar al centro, nadie quiere ser moderado. Yo tengo mi razón, tú tienes la tuya. Funciona el radicalismo. Las redes sociales han, si quieres, lanzado o impulsado esa mirada de cámara de eco, donde solo escucho lo que quiero escuchar, solo me dicen, me replican cosas que yo he reposteado, dado like, el algoritmo también me entrega todo lo que... Te retroalimenta, ¿no? Entonces, esto también, amigos, veámoslo con esa mirada, con esa perspectiva. En el mundo entero está así de movido el tema de los políticos. Así que la suspensión de viajes creo que cae con cierta justicia. Diría que Salguana está iniciando su gestión en la presidencia del Congreso con el manual de no fregarla. Y además de no embarrarla. De no caer en los mismos, digamos, temas de falta de diálogo, de conversación con los medios, como hizo el señor Alejandro Soto, que es de la misma bancada, pero que no dio prácticamente entrevistas, no transparentó su gestión, los acuerdos eran, pues, Soto Boche, no se conversaban, no se dialogaban. Entonces, ahora pareciera que la... que además tiene más manejo político Salguana, porque ha sido diputado, ha sido ministro de Justicia, congresista en varias oportunidades. Entonces, tiene más manejo, ¿no? Sí, 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 se ve, se ve, se siente y se percibe, Juanca. La experiencia de haber estado en un cargo público, Salguana la está mostrando. No dudamos que haya ahí una agenda de decir, ya, pactamos, lo conversó con todos antes, dijo, voy a tomar esta medida, ¿les parece? 60 días para aprobar lo que quede por aprobar. Tratemos de recuperar algo, ¿no? Exacto, ¿no? La simpatía de la población. Ahí está entonces el tema, responde, es lo último en el Congreso, 60 días suspendidos los viajes oficiales al extranjero. Sin alas los congresistas, se caen los boletos a él. Ajá, por lo menos al exterior. Por lo menos al exterior.